Hey, buenas a todos, aquí WillRez comentando y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Carmanand Y hoy las cosas han mejorado, he preparado todo para el episodio de hoy que va a quedar increíble ¿Por qué? Pues porque seguimos avanzando con nuestro mod del Essential Craft Y en serio, estoy alucinando con la cantidad de cosas que se pueden hacer Como veis, he ampliado esta zona, quiero alternar un poco, digamos que así entre episodio y episodio Ya sabéis que suelo hacer como aventura, otros episodios en los que directamente pues vamos directamente a hacer misiones Otros en los que decoramos y construimos Y ahora por fin, que me he puesto a estudiar todos los mods que había en el pack de mods desde el principio del juego Pues prácticamente lo que he hecho ha sido centrarme en este mod que en serio he visto vídeos de 40 minutos de guiris en inglés O incluso algún ruso para que me explicasen como hacer todo esto y me ha llevado horas y horas Pero ya sé hacer un montón de cosas, de hecho hoy vamos a digamos que emplear el día para poder tener cristales Estos cristales nos van a servir para un montonazo de cosas Como estáis viendo son estos cristales de aquí Y nos van a servir para tener, o sea, ni os imaginéis la de cosas que podemos craftear con estos Os voy a poner por ejemplo, digamos que algún que otro ejemplo Tenemos aquí la ingeniería de la MRU, que es este mod Bueno, digamos que las cosas que se pueden hacer Y como vais a ver, podemos craftear todo esto con las esencias, ¿vale? Esto que tenemos aquí son esencias y vamos a poder, bueno, digamos que son diferentes objetos Que necesitamos para ello esencias de algún tipo de cristal, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros esto, ¿no? Poder prácticamente volar ¿Qué necesitamos? Pues algo bastante simple como es esto Que lo vamos a poder craftear muy fácilmente, que os lo voy a enseñar ahora Luego tenemos también, a ver, vamos a ver para atrás Necesitaríamos por ejemplo esto de aquí, que son focus Estos focus se hacen con esencias Y las esencias son bastante fáciles de craftear Solo que vamos a necesitar, como estáis viendo Este tipo de, digamos que de fuel Que se hace todo esto con una forma y otra Que va a ser básicamente con esencias de aire, ¿no? Y para ello necesitaremos cristales de aire Así que bueno, vamos a hacer una cosa Que me ahogo Vamos a hacer una cosa A ver, ¿dónde está esto? Esto va aquí Porque esto no está funcionando, a ver Vale, esto no está funcionando porque no hay energía Vale, genial Y esto debería empezar ahora a tener energía Vale, entonces vamos a meter esto aquí Porque con esto vamos a poder entrar en lo que viene siendo El siguiente libro, el libro más avanzado Si no me equivoco, creo que debería haber mejorado el libro Y a su vez, tengo una cosa que quiero ir dejando lista Mientras que voy haciendo otras cosillas Esta cosita que quería hacer yo Se trata de unos cristales Que si no me equivoco se hacen con polvo de... Dejadme un momento, voy a por redstone y nos ponemos a ello Pero si vamos a tener que hacer una granja de cristales Y eso va a ser bastante complicado Pero bueno, como os digo Este episodio es una especie de continuación al episodio anterior Y a su vez el anterior al anterior Es decir, es una serie de tres episodios En los cuales nos hemos centrado en un montón de cosas de magia Porque creo que sin duda va a ser súper importante En un futuro vamos a poder hacer unas construcciones Que van a ser increíbles Rituales de magia negra O sea, de todo De todo lo que os podáis imaginar Lo vamos a poder hacer Así que por eso mismo estoy como tan... Excitado, podríamos decir Así que vamos para arriba Metemos aquí la redstone Con un poco de polvo de... ¿Dónde está la redstone? Con polvo de blaze Y claro, si no me equivoco Esto no va aquí Sino que esto va aquí Y ahora tenemos que meter uno de estos aquí Y otro de estos aquí Y esto debería de funcionar Y darme... Esto de aquí Que son esencias mágicas Vale, vamos a repetir el proceso un par de veces Si lo ponemos al revés, claro Vale Y esto se mete aquí dentro, vale Esto lo que hace Es gastar un montonazo de energía Solamente para craftear Vamos a poder enseñar un poco el crafteo A ver si me viene aquí La mesa del mago Tarda dos minutos En pasar de aquí a aquí Que es un huevo de tiempo Y esto se necesita para hacer los cristales Entonces vamos a necesitar bastante Pero son dos minutos y medio Y tres mil de energía Ahora mismo solo consigo almacenar cinco mil Así que como os digo Vamos a tardar un montón Y es que prácticamente no sale Demasiado rentable Pero bueno, ya tenemos ahí la energía guardada Ahora metemos esto aquí Y vamos a dejar esto el proceso Que básicamente era lo primero Que teníamos que hacer Para que luego no tenga que hacer un corte Y estar esperando un montón de tiempo Así que bueno Esto por un lado, vale Tenemos ya todo Vamos a tener que craftear El formador de cristales Con esto vamos a conseguir Que los cristales se formen Desde un principio Y no solamente que se Digamos que se formen Sino que de aquí Vamos a generar de la nada Con cristal Un diamante Y tres cubos de agua Vamos a conseguir tener Prácticamente todos los cristales Que queramos Y guardarlos en nuestra granja No sé cuál va a ser La ubicación de nuestra De nuestra granja La verdad Pero bueno Lo que vamos a hacer Y sí que quiero hacer Vaya Es hacer esto así Vale Por ahí se cae al agua Vaya Madre mía Vale Por cierto Otra cosa que también he visto A ver ¿Es todo cobblestone tío? Uf Que pereza ¿no? Cobblestone Vale ¿Tengo piedra o no tengo piedra? En serio no tengo cobblestone Voy a tener que poner ahí Un parche super feo A ver Tengo esto Y esto Y esto Pero no tengo lo que yo quiero Vale Perfecto Me estoy Envenenando simplemente Por estar cerca de esta parte de aquí Y cada vez me va durando más El envenenamiento Y me voy a hacer hasta incluso daño Así que Tenemos que tener cuidado De no estar muy cerca Oye tío A ver Quiero hacer esto Para que quede más guay Bueno no para que quede más guay Sino para que quede más práctico Vale Esto lo ponemos así Y vamos a colocar aquí dentro Que tenía otro cubo de agua Otro de agua De esta forma tendremos agua infinita Hasta que se nos vaya Al infinito y más allá Claro Colocamos esto aquí Vale Y ahora podemos colocar aquí encima Una pared o lo que sea Queda igual Porque aquí ya tenemos agua infinita Así que No hay ningún tipo de problema Y podremos rellenar Todas las Mudillas de agua que queramos Lo que os decía Esta parte de aquí Si me acerco demasiado Voy a acabar contaminada Así que bueno Esta parte de aquí La tenemos que romper Cuando ponía aire Realmente se refería Que necesitábamos aire De verdad Entonces ahora Si ponemos esto así Nos va a dar mucha más energía De la que nos estaba dando anteriormente Simplemente pues Porque ha sido un fallo De narices Así que vale Tenemos que también Encontrar alguna forma De guardar Lo que viene siendo La energía En condiciones Pero bueno Ahora esto si que está funcionando Debería ir muchísimo más rápido En la forma en la que está haciendo la hora De hecho creo que ahora pone 16 Y antes ponía menos Si no me equivoco Vamos a comprobarlo un momento Por aquí pone la cantidad de Energía que está produciendo Ahora me pone 8 Ahora 16 Bueno no se muy bien como iba Pero el caso es que esto estaba mal Y tenía que haber aire solamente Así que bueno Ya haremos algo en un futuro Ahora mismo tengo 10 segundos más Si tengo que hacer algo para Bueno de hecho se puede hacer Que leches Vamos a craftearlo Bueno no vamos a craftearlo Pero os lo voy a enseñar Se llama Bueno no sé la forma Pero claro Para encontrarlo aquí Hay una cosa que se llama Safe Secure Algo Secure A ver Safe Protector No Bueno hay una cosa que se puede craftear Que es para que nos proteja De toda la energía Que es la corrupción Por eso se llama No se quede Coward Coward no Vale Bueno sé lo que es Ya lo craftearé Ahora mismo evidentemente No tengo los materiales suficientes Creo yo Pero si que deberíamos de tenerlo Porque es esto Gel Ah estos son cascos Un casco A ver Ah veis Esto de aquí Resistencia Vale vale Esto sería un casco Vale 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 Y esto que hace Dice Vale resistencia a la corrupción Tal y cual Vale pero claro Esto ahora mismo no lo quiero hacer Una armadura O sea puede ser que tenga que entrar En esta habitación Con Os imagináis Puede ser que tenga que entrar En esta habitación Con un traje especial Y aquí dejar una armadura Para entrar y salir Con un traje especial Y que no me haga daño A la contaminación Puede ser Pero bueno Como estáis bien Esto sigue tardando un montonazo Tenemos ya uno de los cristales Necesito dos Para ello Así que vamos a ver Si ponemos esto de los cristales Y me da el crafteo Vale vamos a hacer El print asante del resto Necesitamos obsidiana Reforzada con esto Tenemos aquí obsidiana Y tenemos uno de estos Tenemos un montón Por cierto Está crafteando dos de estas He crafteado ¿Dónde están? ¿Qué más he crafteado? Un montón de estos Que son lo típico Que siempre me da rabia Craftear y demás Y he crafteado también Agua Agua Y esto lo metíamos En la mesa de encantamientos Y nos daba agua mágica Que es esta de aquí Que estáis viendo Esta de aquí Magical water Y básicamente pues con esto Lo necesitamos para alguno Que otro encantamiento Así que bueno Lo he dejado aquí Para que quede más a mano Y no tener que ir a por agua A por cristal Hacer la botellita Meterla en el agua Meterla en la máquina Y así tengo todo mucho más a mano Y quedan los episodios Como mucho más Fluidos Pero bueno Nos quedaba hacer Hemos dicho Esto de aquí Vale Que básicamente ¿Veis? Se hace con lo que os acabo de decir Obsidiana Y demás Vale Pues A ver Vale Simplemente el crafteo Genial Vale Pues ponemos esto aquí Y esto aquí Nos va a dar una Y ahora nos va a dar dos Genial Vale Pues tenemos esta parte Nos quedaría Estos dos de cristal Esto Que tiene que ir aquí Que de hecho creo que tengo ¿Ves? Para esto me he crafteado esto antes Dos de estos Uno aquí Y otro aquí Vale Poco a poco Cada vez me va haciendo más daño esto Bueno, 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 bueno Qué cantidad de De corrupción que tengo Tío Manda narices Bueno Vamos a hacer una cosa Voy a ir a por cubos de Voy a darle utilidad a las vacas Esta es toda la utilidad Que van a tener No se me morirán las vacas aquí ¿No? A ver Leche Imagino que se me pasara El ¡Qué guay! Vale, pues veréis Vaquitas Vaquitas Vale, me voy a por trigo Porque estas vacas Van a ser lo más útil Encima Lo he construido justo Al lado Es decir, está la granja Al lado de Perdón, sí La granja Al lado de la granja El establo vaya Y el establo al lado de la magia Por si me ocurría esto Si es que está todo Diréis Madre mía Qué suerte ¿No? Amigos La suerte no existe La suerte no existe Vale, vamos por aquí Pim pam pum Pim pam pam Vale, genial Pues vamos a colocar esto aquí Y listo Pim 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 Bueno, de hecho cuando estéis viendo este vídeo Eh... Yo ya estaré ahora mismo No estaré en casa Y estaré en mi nueva casa De la cual os había hablado Pero ya habréis visto fotos por Twitter y demás Pero bueno, vamos a dejar esto aquí Y ya está Más que nada porque en la nueva casa Me imagino que tendré todo Estarán todos patas arriba Me imagino Vaya Esto va aquí Esto va aquí Estas ovejas también comen de esto Genial Y vamos a coger ahora Todo esto Ahí está Toda la leche que podamos Perfecto Pues ahora nos vamos para acá Ya haré un vlog O si no lo habré hecho ya Lo haré en un momento En algún momento Yo enseñaré Dónde estaré Pero imagino que en la casa nueva Habrá un montón de eco y demás Y se costará más grabar Pero bueno Amigo Ahora esto empieza desde cero Y ya no me hace daño Genial Genial Que inteligente estaba ahí Con las vacas La verdad hay que decirlo Hay que decirlo Vale Que más me queda Hemos hecho esta parte Tenemos que crafteo Tal que así Esto va aquí Así y así Y así Que más nos queda Colocar esto aquí Genial Que más nos queda Estos dos a los lados Este también lo tenemos Y nos queda Este de aquí Que es bastante sencilla Si no fuese porque Necesitamos meter esto aquí Creo que ya tenemos dos ¿No? Tenemos dos Justo Acabamos de tener dos Perfecto Según lo he mirado Vale Pues esto va aquí Genial Esto nos lo quedamos Y tendría que ir esto Tal que A ver como es esto Esto se puede poner a los lados Si no Si esto va aquí Esto va aquí Y esto va aquí Aquí me lo he jugado ¿No? Esto no es Vale Esto iba tal que A ver Donde está el rosita Bueno Que sea cual sea Esto que es fortified Vale Y esto tenemos que ponerlo Aquí donde está Una de estas Madre mía Menos mal que me las he craftado antes Vale Esto va aquí Y listo Ahora sí que sí Vamos a poder tener Nuestro generador De Ahí está Nos faltaría Este de la esquina Que es básicamente igual Pero con Uno de estos Cogemos Podría dármelo directamente En la mano No sé por qué No me lo he dado en la mano Directamente Vale Vale Esto va aquí 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 Y aquí Y uno de agua Aquí está Perfecto Cogemos el colgante este Genial Y nos queda algo Que es muy importante Pero no sé lo que es Eh Ah vale Los dos de Estos dos Genial Pues mira Uno Otro A ver si me acuerdo Del crafteo Debería de ser algo tal Que así 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 Y así Madre mía El formador de cristales Aquí está Genial Pues esto lo vamos a colocar Aquí mismo Simplemente pues para guardar un poco Madre mía Que complicado parece esto Pero no lo es No lo es Parece complicado Pero no lo es Vamos a colocar Lo primero Estos dos aquí Esto aquí Y cubos de agua Va a ser lo siguiente Eh ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a poner esto Que vaya Vale Pensé que se colocaba automáticamente Pero no Pensé que se había generado un bug aquí Y me dejaba colocar aquí Eh Cristales Diamantes infinitos Y digo Madre mía Que lo aprovecho Vale esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Vamos a beber esto un poco Imagínate porque necesito Tres cubos de agua Ahora mismo Uno Dos Y tres Vale Entonces ahora solamente Necesitaremos Pues evidentemente Energía Así que venimos aquí Colocamos esto Uy Me he liado Colocamos esto aquí Esto debería estar funcionando Y debería empezar a cargarse Vale Se está cargando Se está cargando Y eso tarda Bastante Por lo que estoy viendo Aquí no hay energía Y es básicamente porque No hay nada quemándose Imagino que podré dejar aquí dentro carbón ¿No? Me he dado cuenta antes Creo que el carbón Debería ser una buena Vale Vale Me genera uno de estos Genial Vale Pues imagino que esto Estará funcionando bien ¿No? Tiene aquí la energía Y poco a poco Bueno Se va a ir formando Bien Me parece bien Vale Después de esto Se va a empezar A colocar en su sitio Cristal No sé exactamente En qué parte Colocarlos La verdad O sea Quiero dejar un suelo Fijo Porque el suelo Definitivo Va a ser Bueno El suelo va a ser El definitivo Entonces no quiero liarla Claro Y para ello Quiero ver un momento Como se hacía esto Ah vale Con cuarzo Vale Pues no quiero liarla La verdad O sea que No sé muy bien Que hacer Lo que sí que voy a hacer Va a ser aprovechar un momento Y dejar esto aquí Voy a poner como 3 3 de cuarzo Lo que hace esto Lo vamos a necesitar en un futuro Son trozos para hacer cristales Como estáis viendo Entonces voy a necesitar Ponerlos uno y otro Uno y otro Así todo el rato Para que se haga Esto hay que meterlo como 3 o 4 veces Y se forman los cristales grandes Y quiero dejarlo hecho Para que en un futuro Cuando me los pidan Tenerlos todos montados Pero bueno Como os decía Quiero ver que bloques colocar aquí Aunque ya lo haré en una zona de decoración En un episodio de decoración Quiero ver que bloques tenemos Entonces Vamos a activar todos los bloques Y vamos a poner todos los mods Y vamos a ver que bloques tenemos ¿Vale? Simplemente pues por Por mirarlo Vaya Vale Bloques Vale Aquí hay una opción Que es como que solo hay bloques Ahí estamos Y podemos ver que bloques queremos utilizar Para cada cosa Estos me gustan Porque teniendo en cuenta Que encima va a haber un cristal Entonces quiero ver Cuáles son los que más modan Y cuáles son los que Pueden quedar mejor Claro Estos me gustan como quedan Esto como se craftea Vale Con gravidad A ver Pinchamos Pinchamos Vale ¿Y como se craftea esto? Shovels are efficient tools for breaking ¿Vale? Vale 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 Y esto solamente aparece en el nethering tuyo Que bien Pues nada Esto no me gustaba mucho Pero este no se puede utilizar Vale Pues siguiente bloque que me guste A ver Tenemos alguno así Tiene que ser también uno blanquito Este me gusta Un bloque de fantasía Esto como se hace Ostras Julián ¿Eso se puede hacer? Pues este lo voy a hacer Vale Una pepita de oro En el centro de bloques de piedra De hecho tengo aquí oro Y tengo aquí piedra ¿No? Tengo piedra y tengo oro Madre En serio O sea Es que esto Esto no puede ser casualidad ¿Eh? Bueno Esto si que ha sido casualidad Para que nos vamos a engañar Vale Colocamos esto Ya hemos dicho Que podemos hacer incluso Una mejora Claro Porque esto tendrá un chise Si no meto esto en el chise Lo vamos a alejarnos Para no estar aquí contaminados Si metemos esto aquí Me da esto Que es una locura Pero Si mejoro esto Y esto lo meto aquí Me da lo mismo ¿No? Yo son iguales La verdad No veo la utilidad Fantasy block Si es como que son distintos Pero yo los veo iguales Así que A mi me da igual Vamos a colocar esto así Y vamos a colocar Vale Aquí encima va a crecer Los diamantes Tienen que ser pedestales Pero este no es nada exótico ¿Verdad? No Tienen que ser Vale Teniendo en cuenta Que solamente se va a ver La parte de arriba Por lo cual Este molaría un montonazo Vamos a probar Como quedaría con este ¿Vale? De hecho a lo mejor No lo voy a poner en la parte de arriba Lo voy a poner aquí Vale Y aquí arriba pueden crecer Los bloques Los diamantes ¿Verdad? Los cristales Yo creo que Eso queda bien ahí Más que nada Es decir Todo lo demás lo voy a cambiar Pero esta parte de aquí La quería dejar terminada Más que nada Porque Imaginarnos que Pues lo pongo aquí en el suelo Y luego quiero cambiar el suelo Y se me va a despegar el cristal Entonces Este va a ser el bloque definitivo Y de aquí ya no se va a mover Quiero también comprobar Si hay escaleras Si hay escaleras A ver Stay Si hay escaleras que queden muy guays A ver Estas cuáles son Uy Esto como se craftea Aluminium ¿Cómo se hace el bloque de aluminio? Aluminium Bloque de aluminio ¿Cómo se hace el bloque de aluminio? No me pone el crafteo A ver Tiene que salir el bloque Este es No me deja Si es el 2 No me deja No me deja A ver ¿Cómo se craftea? Aluminio Bueno aquí habrá aluminio ¿Verdad? Aluminium Tiene pinta de ser Este bloque de aquí Y esto que se craftee Con Immersive Energy O sea vale Me parece demasiado complejo Y no me voy a dedicar A perder más tiempo Pero bueno Eso está así Me gusta como queda Esto de aquí no me gusta tanto La verdad Tendría que llevarme al otro lado Pero es que ya no sé Ni dónde ponerlo Tiene que estar cerca Y a la vez No tan cerca O sea que es un poco extraño La verdad Pero bueno Esto cómo va No hay suficiente energía ¿Por qué? Porque no está llegando aquí el carbón ¿En serio necesita tanta energía Esto para funcionar? Estoy alucinando Os lo digo en serio Vale Esto está sacando energía Y eso está funcionando Vamos a poner más Porque quiero tener el primer cristal Más que nada Por tenerlo ya Vaya Y esto va a ir aquí Y a su vez El resto de cosillas Pues ya las iré colocando Pero de momento Esto quiero que vaya Que vaya bien en condiciones Aquí me puedo caer No me gusta del todo Dónde está colocado La verdad Esto de aquí Si os digo Si os soy sincero Sincero No me gusta como está colocado Pero tampoco sé dónde colocarlo No creo que colocándolo En una sala Yo qué sé Abajo del todo Vaya a funcionar Y además tiene que estar cerca de esta Así que Va a tener que estar aquí Por narices Si no Pues puedo seguir construyendo En esta dirección Y algo encontraré O sea que Puedo hacer aquí una sala gigante Esta sala podría ser una sala gigante Hasta que me dé Es decir Creo que por aquí En esta dirección Va a haber un montonazo de espacio Porque la sala Es decir Aquí ya está Aquí ya está el vacío Pero si sigo por acá Y luego a la derecha Tengo sitio para Vamos De hecho voy a picar En los que se hace el resto de cosas Voy a picar Porque tienen que haber algo Bueno Perdón Al revés No creo que haya nada en esta dirección Y podemos ampliar toda esta Esta sala Un montonazo Más que nada Para que dé sensación de De amplitud De hecho si quiero que dé sensación de amplitud Tendríamos que buscar un material Claro Material blanquecino Para que esta habitación Haga un poco de contraste Con la habitación de los mil ojos Y haga que tanto esta habitación Como este nuevo almacén Y zona de energía Digamos que parezca mucho más amplia Que es lo que quiero No quiero sentirme agobiado Porque vamos a tener que hacer Estructuras como la que habéis visto ahí Pues igual pero a lo alto Es decir Auténticas máquinas Que ocupan a lo mejor Como 5 bloques Por 5 bloques de alto Es decir Imaginamos esto Pues igual para arriba Una tubería gigante Pues esas cosas Vamos a tener que hacerlas aquí Y lo que está claro Es que esto no se va a mover Es decir El cristal de aquí Esto no se va a mover Ya nunca más Eso va a quedar ahí para siempre Porque esos bloques son definitivos Podría haberlos enterrado un poco Pero entonces No se vería el borde dorado Ni nada por el estilo Entonces no mola Así que Vale Esto es un Aquí dentro hay un cristal creo Vale Esto me lo he jugado Aquí dentro hay un cristal Vale Aunque os parezca mentira Aquí dentro hay un cristal Y ahora venimos aquí Y le damos clic derecho Y tenemos un cristal Sé que no se ve demasiado Pero es eso Vale Ese es el cristal Va a ir creciendo Hasta llegar a la altura de aquí No sé cuánto Tarda en tiempo Ni de Minecraft Ni en tiempo real De humano Es decir Nuestra vida A lo mejor estoy 10 minutos aquí Dentro del ordenador Y crece No tengo ni idea La verdad Pero bueno Poco a poco Vamos a ir teniendo más Como veis Es caro Cuesta un diamante Y es bastante caro Como os digo Pero de hecho Vamos a ir dejando Que se haga otro Simplemente pues porque En cuanto antes los tengamos Antes los tenemos Básicamente Vale Me han dicho que saque los cubos Con cuidado Porque esto es como que Desaparecen los cubos No se habéis visto Que me han desaparecido Veis Como que he perdido cubos Al hacer esto Simplemente porque Eso está bugueado Esa parte Así que bueno No me ha hecho ninguna gracia Haber perdido 8 de hierro La verdad Que por cierto Vamos a necesitar ir a la mina Si no es el siguiente episodio En el siguiente Porque Primero porque Quiero ir a buscar más De estos Nodos Como los que traje En el episodio anterior Eso por un lado Y bueno Traje uno Que tenemos en el episodio de abajo En la despensa Donde está la cocina Y también Si eso por un lado Y por otro lado Pues porque quiero Ir a por diamante Quiero ir a por Esto de aquí Que estoy necesitando bastante Quiero ir a por hierro Y más cositas así Sobre todo también Para no liarla Vaya Un momento Vale ya estoy de vuelta Que me había llamado el teléfono Y no lo estaba escuchando Porque estaba aquí con los cascos Y no lo escuchaba Pero bueno Aquí me pone que no hay energía ¿Cómo que no hay energía? ¿Cómo que no hay energía? Si hay energía Si hay energía Pone que eso está generando energía Pero no lo está generando ¿No? Carbón Y viene aquí Ah vale Vale Lo está poniendo Está llegando energía Está llegando energía Vale genial De aquí a aquí Vale Vale Es decir No está almacenada Porque según la está trayendo La está gastando O sea que no hay mucho sentido Pero bueno Aquí está el cristal Eh ha crecido un punto ¿No? Pues cosa mía Yo creo que ha crecido Ha crecido Se ha mido como 3 minutos Y ha crecido O sea que me imagino Que era entre comillas Rápido Vaya Aunque creo que son 16 fases Si no me equivoco Disculpad la voz Pero es que como estoy grabando Varios episodios hoy Pues me estoy quedando un poco Afónico Pero bueno Como os decía Vamos a necesitar ir a la mina Pero antes quiero dejar esto Esto listo y preparado Y no sé exactamente dónde Pero creo que debería traerme Hasta aquí arriba Lo que viene siendo el nodo Que tenemos aquí Creo que va a ser lo mejor Y lo más inteligente El traerme el nodo aquí Más que nada porque A ver Podemos subirlo desde aquí No, no Vale Vamos a ver si Desde aquí Si No Pues no A ver si me subo aquí arriba Vale Bueno, creo que Voy a subirlo de forma normal Y ya está Subimos esto hasta arriba Mientras que se va haciendo Del otro cristal Y luego tendremos que hacer El formado El formado Para darle Digamos que Esencias y demás Para que todo funcione correctamente Esto tenemos que subirlo Hasta el piso de arriba Que menos mal Que no me lo he hecho Arriba del todo Cada vez me Me alegro más La verdad Cada vez me alegro más De no haber tenido que hacer Todo en el piso de arriba Del todo Vale También necesito un montón De cubos Y traer lava Y demás Para nuestras Tonterías Que vamos haciendo Y bueno Tonterías no Auténtica magia De verdad Esto por aquí Esto por aquí Como van nuestras vaquitas Todo bien Tranquilo Están flipando con la magia Claro Ellas no lo ven Solo lo escuchan Porque no tienen la varita Si las vaquitas tuviesen varita Ya Lo que faltaba Una vaca maga Vale Esto por aquí Y ya con esto Estamos listos Vamos Para lo que queramos ¡Wow! Ahí está Pues la verdad Es que A veces a este mod He vuelto como A recuperar un poco Lo bien que me lo pasaba Jugando Minecraft Es decir El jugar y Y hacer cosas Que no sabías Que se podían hacer Sin duda Es algo increíble La verdad Es que este juego Nunca deja de sorprenderme Y sobre todo Para que veáis Si alguno lleva viendo Digamos que en mi canal Desde hace tiempo El cambio que Que han pegado Los mods Y todo Es increíble La verdad Es increíble Vale Pues esto vamos a dejarlo aquí Y luego vamos a tener que hacer Una especie de estructura gigante Que va a rodearlo Y va a extraer la energía De dentro de este De dentro de este nodo O sea que bueno Ya lo veremos en un futuro Pero de momento lo dejamos aquí Aunque haga un poco de ruida Si nos hace compañía Y tendremos que mover también esto Pero ya veré a donde Porque ahora mismo No es lo más inteligente Así que bueno ¿Tenemos estos cristal? No Esto va funcionando poco a poco No hay problema Esto tenemos que darle otra vuelta Para que se vaya generando Esta otra parte Y veis Poco a poco Se va generando un cristal Digamos que mejorado Esto sigue a lo suyo Que esto está extrayendo Mi energía Que voy sacando Que voy sacando yo Y básicamente es poquísima De hecho lo voy a quitar Porque no quiero que me quite la energía La verdad Es decir Esto lo voy a dejar aquí Porque quiero tenerla yo mismo Porque en algún momento A lo mejor hace falta Energía Es decir Recordad que yo tenía como 6.000 de energía Y ahora mismo 6.000 de energía Lo saco en nada De la máquina esta O sea que no hay No hay ningún problema Y demás Así que bueno Vamos a quitar esta parte Simplemente porque quiero ver un poco Hacerme la idea Como de grande Se puede hacer esto Y de hecho voy a avanzar Hasta que no haya más Es decir Voy a ocupar la montaña entera No, no, no Me cago en Me cago en Me cago en Nada Que hoy quiero morir Cayéndome Macho Que soy retrasado Vale, vale, vale 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 Bueno Hemos aprendido No se podía entrar por aquí Así Digo Madre mía ¿Qué le pasa a mi casa? Si yo veo un calamar flotando Flotando Ah no Vale Subimos Madre mía Que susto me ha dado Que susto me he dado En serio Que susto me he dado Os lo digo de verdad Que susto me he dado Más tonto macho Vale, algo que necesitemos de este piso No, no Bueno, aprovechamos y dejamos aquí Bueno, de hecho esto lo vamos a tirar Más que nada porque es que no me hace falta Lo que sí que necesito es dark stone Es decir, esta normalita Vale Pues bueno No hay mal que por bien no venga Me he traído esta piedra Para poder reparar las cosas que Que quería con este tipo de material Y no con el otro que tenía antes Vaya Así que bien Bien, bien, bien De todas formas podemos seguir ampliando hacia arriba Por lo que estoy viendo O sea que podemos colocar aquí encima justo de esta habitación La habitación que es la que le dé energía O el nodo ponerlo aquí arriba No exactamente como lo haré Pero bueno La verdad es que hace ruido Pero no hace tanto ruido como me imaginaba Vale, esto lo vamos a colocar aquí entonces Aunque podemos avanzar todo lo que queramos en esta dirección Es decir, la parte de arriba Sigue siendo mía O sea que no hay No hay problema Vaya, en cuanto que necesitemos algo Ampliamos si nos da la gana y ya está Vale, pues bueno Vamos a poner como que vamos a llegar hasta aquí ¿Vale? Menos mal que me he traído esta piedra En serio Menos mal que me la he traído Ahí estamos Vamos a ampliar hasta Hasta que veamos que no hay más Es decir, hasta que veamos que no hay más Pero que sea recto Es decir, cuál es el punto más externo Para no Pero porque toda esta parte que nos sobra Luego voy a tener que quitarla Para que quede bonito Entonces prefiero construir fuera Que tener que alejarme para picarlo Vale, entiendo que hasta aquí, ¿no? Vale Vale, esta parte ya haré aquí una especie de repaso Bueno, de hecho En cuanto que tenga las alas para volar Voy a poder hacer todo esto mucho más rápido Más que nada porque me pongo por fuera Y me pongo a picar y a volar A volar literalmente además O sea, me pongo a picar y listo Esto en un periquete Lo tenemos Vale, esto se hace por aquí Vale Verdad, cuando digo frases en plan de Venga, hacemos esto y a volar O lo tenemos en un periquete Estas frases se utilizan también en el resto del mundo Porque a lo mejor es algo solamente de España Y vosotros, los que no seáis de España Flipáis Y diréis, ¿cómo que en un periquete este? ¿Qué dices? ¿Sabes? Pero bueno Me hace gracia simplemente porque Luego Es decir, he estado allí en Chile y en Argentina Y veo vídeos de gente mexicanos y demás Y en serio Se hablamos el mismo idioma Pero hay veces que no me entero de nada Es decir Se pueden hablar Y Es como ¿En serio hablamos el mismo idioma? Hay expresiones que Claro, cuando estás hablando con un amigo Pues constantemente tienes expresiones Pues una tras otra ¿No? Que no es algo como muy coloquial Igual que por ejemplo Cuando aprendes inglés en la escuela Y luego llegas a cualquier lado Y te habla el típico amigo Por ejemplo Imaginaos, ¿no? Te dice todo el mundo Hola, ¿cómo estás? Y la gente no habla Y la gente te dice ¡Ey, tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Entonces pues eso No lo aprendes en clase Entonces luego llegas al mundo real Y dices Madre, pues muy bien Sé inglés Pero no me puedo comunicar con nadie Porque hablan todos muy De una forma muy coloquial ¿No? Muy así de colegueo Así que bueno Bueno, hasta aquí va a ser nuestra Esplanada Bueno, nuestra sala de Bueno, no la quiero terminar Porque Digamos que el material lo voy a cambiar O sea que no hay problema Vale, lo que sí que quiero hacer Es avanzar por aquí Y ver hasta dónde va a ir La Por aquí tiene que avanzar Vale, hasta aquí Hasta aquí es hasta dónde vamos a ir ¿Verdad? Vale, pues vamos a ver Si podemos darnos uno más Vaya por Dios Vale, pues bueno Hasta aquí Uno más vamos a hacer Genial Genial Vale, pues parece bien Toda esta parte Va a quedar Luego la quitaré Entre episodio y episodio Toda esta parte de aquí Toda la que tenemos entre medias Y esta sala va a quedar Hasta aquí de larga Y luego hacia la derecha También va a hacer como una especie de L Sorteando la escalera Que está aquí Si no me equivoco Y la zona de los Enderman Que también está por ahí Pero bueno Vamos a ver si tenemos todo listo Vale, aquí tiene que haber Un cristal más Aunque parece mentira Estoy aquí como con nada en la mano Ahí está Si, si que ha crecido Si que está creciendo rápido Aunque ya os digo Que son 15 las fases que hay Tienen que llegar hasta esta altura Luego hay otro objeto Que es para extraer los cristales Que eso ya es en plan Otro nivel Que ya haremos en un futuro Que se llama Bueno, no es otro nivel Simplemente es otra máquina Cristal Controlador Que es para Digamos que controlar Lo que hay dentro Evidentemente Y el cristal extractor Que es para extraer los cristales Cuando lo tengamos O sea que voy a necesitar Más de este polvo Así que no sé Por qué no estoy Construyendo más La verdad Uno y dos A ver Uno y dos Uno y dos Esto si no me equivoco Va en la cámara Esta Así Bueno, me he equivocado Así Así sí Esto es el cristal Que poco a poco va mejorando Vamos a meter aquí este cristal Y vamos a meter aquí Uno Imagino que ahora me dará El otro Ahí está Y esto también va a ir dentro Estos tres tienen que ir dentro Porque tardan cada uno 2,5 Y es un buen rato Así que Espero que esto esté funcionando Que no sé por qué no lo está La verdad Lo he puesto aquí En vez de aquí Amigo, vale Que esto ya está Tenía que meter este Es el que tengo que meter Ahora sí Vale, genial Pues bueno, ya estamos listos Esto está funcionando Me queda repasar toda esta zona Y ya El siguiente episodio Lo que vamos a hacer Va a ser ir a por más nodos Y sobre todo ir a alguna mina gigante O alguna misión que haya Porque necesito sobre todo hierro Que nunca me lo iba a plantear Que fuese a necesitar hierro Porque ha habido momentos En los que incluso lo he dejado ahí pasar Y nada Ya terminaré un poco Como quiero determinar esta habitación Me está gustando bastante Quiero también colocar La parte de cristal que me queda Que si no me equivoco Vamos, lo podemos terminar ahora De hecho Madre mía Si antes lo digo Vale, es este de aquí Y este es el cristal que necesito Ahí está ¿Veis? Pim, pam, pum Pim, pam, pum Pim, pam, pum Otra más Otra más Otra más Otra más Otra, 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 otra Y otra Espérate, una más Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Si es que en un momento Prácticamente lo hemos terminado Si antes lo digo Antes la coloco más Muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora vamos a hacer un poco Esta parte de aquí Que nos la dejamos sin hacer Ahí, ahí, ahí Aquí, aquí Aquí, aquí Y aquí Y ya está Pues ya Ya no nos queda nada Me ha gustado como ha quedado esta parte Incluso a lo mejor la pongo igual arriba Pero bueno Ya veremos Como os digo Espero que os haya gustado este episodio Ni os imagináis lo que estoy aprendiendo de magia Poco a poco vamos avanzando Y todo esto Creen que tiene un sentido Porque con esto vamos a craftear Cosas como por ejemplo A ver Voy a poner aquí los focus Bueno, espérate A ver Vamos a poder craftear cosas como por ejemplo Esto de aquí Todo esto de aquí Es decir El tenedor del caos La maza de la De la congelación El bastón magnético El El pork chop La chuleta La chuleta mágica El otro bastón de magnetización Un colector para recoger spawn Cuando veamos un spawn Vamos a poder llevárnoslo Con esta varita que tenemos aquí Una linterna mágica Para ver en la oscuridad Una Digamos que una Una herramienta para poder picar Constantemente Y con esto vamos a poder hacer de todo Es decir Vamos a poder picar Cavar Y todo Es una multi herramienta Se acabó el tener picos y tonterías Aquí más Bastón de la vida Maza sagrada Escudo mágico Todo esto Vamos a poder tenerlo Con lo que os estoy diciendo Esto de aquí son los focus Y los necesitamos Que son las esencias Y las esencias Las dan Perdón Los cristales Así que Pues os digo que Hay que ir poco a poco Pero cuando lo consigamos Va a ser súper reconfortante Así que nada Voy a terminar de hacer esta sala de aquí Y ya os esperaré Para decorarla en algún episodio Si tenéis sugerencias De algún material clarito Pues me lo decís Y nada Un saludo a todos Y nos vemos La próxima Adiós